¡Viva Cali, viva Cali! ¡Viva Cali! ¡Chao! Ahí estamos al Perucho. ¿Qué tal Perucho? Es súper bien, amor. Este servicio es para quedaros muy bueno. Ahora les comento cómo es que funciona. Ya vamos en la buseta. Eso es inmediato, amor. Sí, es genial. Es supremamente rápido. Son las 6 de la mañana. Si pensabas que eran las 8 de la noche. Es que el reloj del carro lo tengo mal calibrado. No entiendo, no entiendo, Robertson. La verdad es que eran las 8 de la noche. Ya te di, viejo. ¿Cómo así? Ya les explico. ¿Hace cuánto no viajas en avión? Hace ratico ya. ¿Hace más o menos qué? Unos dos años, ¿no? Porque la última vez fuimos a Santa Marta. A Cartagena, ¿no? Ok, súper bien. Sí, ya hace ratico. Hace ratico. Bueno, ya hicimos el check-in. Yo ya les he explicado. Pero ahorita les voy a volver a explicar cómo es que funciona esto. Hoy vamos a viajar en Viva Air. Bueno, ustedes obviamente por el título ya se dieron cuenta. Pero vamos a tener la experiencia de vuelo Cali-Medellín. Yo no conozco el aeropuerto de Medellín. El Piruche tampoco, ¿no? No lo conocemos. No, nada. No conocemos nada. Del aeropuerto de Río Negro, nada. Y hoy vamos para el Peñol, pero eso lo vamos a dejar en otro video. ¿Listo? Yo ya les explico. Uno después de esos titros de seguridad queda todo desacomodado, como todo incompleto, ¿sí o no? ¿Y qué llevas ahí? Ellos siempre me preguntan, ¿sí? Porque ellos ven en el portátil y en los equipos. Entonces, como que bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es la vuelta? ¿Qué es la vuelta? No, equipos. Equipos, ¿no? ¿Qué me vamos a llevar? Bueno, guapitas. Entonces, yo ya lo he dicho en varios videos, pero hay muchas personas que llegan por medio a nuestro canal de estos videos. Entonces, pues no han visto los otros videos. Entonces, si a lo mejor no has visto todos los videos de nosotros, experiencia de vuelos. ¿Qué estás haciendo? Maquillando. Entonces, aquí en la descripción te los voy a dejar donde fuimos a Guapi, cuando fuimos a Tumaco, cuando fuimos a Cartagena. Bueno, ahí un poco. Vayan y los miran. Entonces, les voy a explicar. Aquí en Viva Air uno tiene que hacer el check-in, el web check-in. Lo tiene que hacer por internet hasta 4 horas antes del vuelo y 72 horas, si no estoy mal, antes del mismo. Es muy importante que realices este web check-in en internet porque si lo realizas aquí, estas aerolíneas de bajo costo, mira, te comienzan a cobrar y entonces ahí básicamente es donde queda el dinero tuyo, el ahorro. Este vuelo, Cali-Medellín hasta el aeropuerto de Río Negro, nos salió en... 120 mil pesos. 120 mil pesos. ¿Sí o no? Sí. 120 mil pesos y el de retorno de Medellín el día de mañana hasta acá, hasta Cali, lo vamos a hacer por la TAM, entonces va a ser un video aparte. Si a lo mejor llegas muchísimo tiempo después de la publicación de este video, aquí en la descripción también te lo dejo. O aquí te va a aparecer una anotación. Ese web check-in es bueno, amor. Ese web check-in, hacerlo desde la casa, es muy bueno porque vos llegas aquí, no tienes que hacer fila, no tienes que hacer nada. Ahorrar muchísimo tiempo, nosotros veníamos tarde, ustedes vieron, vean, ¿qué tal la primera rolota que les coloqué? ¿Qué tal la primera cancióncita? Les coloqué dos. La primera me gusta más que la segunda, el reggaeton un poco. Nosotros venimos de la finca y veníamos un poco tarde, salimos a las 5 de la mañana de la finca. Y hay que estar supuestamente dos horas antes porque el vuelo sale a las 7 de la mañana. Ya son las 6 y media. Dios, que huya. Entonces vean, tienen que tener mucha precaución para la compra de estos tiquetes por estas aerolíneas. Y más por viva ahí. Porque cuando ustedes están comprando desde un dispositivo móvil, más que todo un portátil. Mira, ellos te chulean de forma predeterminada ciertos servicios que vos no estás escogiendo. Entonces uno muchas veces por el afán compra y no mira. Y resulta que cuando va y paga, pagaste 40 mil o 50 mil o hasta 100 mil pesos más del servicio. Cosas que no se necesitan, como fila preferencial, eso no se necesita. Como selección de puestos, esa vuelta no se necesita para un viaje tan corto, ¿sí? Claro, verdad. Opa, ¿qué compitas? Ahora nos tocó separados. ¿Qué pasa? Sí, ¿no? Sí. En el día ya para acá sí nos tocó juntos. Verdad. Sí, sí nos tocó juntos. Está bueno. Y nos tocó juntos. Y nos tocó juntos. Y nos tocó juntos. Y nos tocó juntos. Sí, claro. No, no. Obviamente, obviamente. Sí. Qué man para hacer tanta bulla, hermano. Con respecto a la aplicación Corona, la verdad, a mí me parece innecesario esa aplicación. Es que eso más que todo es como un requisito. Sí. Porque cumple un papel esencial. Yo no entiendo. ¿Requisito para qué? Te exigen que tengas la aplicación descargada en tu dispositivo móvil. ¿Pero para qué? Si vos normalmente no tenés ni el Bluetooth encendido, ni tampoco yo me imagino que el 1% de los colombianos cogen y dicen, ay, sí tengo síntomas, tengo síntomas. No. Obviamente eso no lo va a hacer. Entonces eso es una, eso la verdad a mí me parece algo innecesario, pero hay que cumplir. Si vos no tenés esta aplicación Corona, no te van a dejar ingresar al aeropuerto. Allá había gente descargando la aplicación. Pues fíjate la atención. La gente se enreda. Y si vos no tenés internet, ¿qué haces, pirucha? Entonces, eso es innecesario, pero es una obligación. Y obviamente te traes el web checking que realizaste en internet. Te lo traes desde tu dispositivo. Mira, yo tengo los tiquetes aquí. Aquí. No descarta. No tienen necesidad de imprimir ni nada de eso, compitas. Eso no te lo exigen. Entonces entra rapidito. Ojo. Pilas con eso. Hagan el web. Check. La recomendación que yo siempre les he dicho. Estos tiquetes en estas aerolíneas de bajo costo. No lo compren desde su dispositivo celular. No vayan a hacer eso ni por el verraco. Métase en un computador de escritorio o un portátil. Y míralo porque nosotros... A mí me pasó algo que aquí te lo dejo en la descripción de este video. Vuelo Cali o Barranquilla Cali. En donde fui a adelantar vuelos y me sacaron un poco de plata. ¿Por qué? Porque los compré desde el dispositivo móvil. Y resulta que desde aquí uno no ve algunos chulos que ya están seleccionados. No los ve. No lo ve. Literalmente han diseñado la aplicación para eso. No lo ve. Y finalmente cuando vos vas a pagar tampoco te dice cuál es el total. Sino que una te dice meta la tarjeta y te desembolsa, compitas. Y ahí ya perdió el año. Entonces cada aplicación, cada cambio que ustedes vayan a hacer en los tiquetes aéreos. Hágalo sí o sí desde un dispositivo del computador o desde el portátil. ¡Ojo! Pilas con eso, compitas. Muy importante lo que les voy a decir. Vea, miren. Usted compró los tiquetes. Listo. Usted tiene que hacer un cambio. Usted ya deschuló, deseschuló. ¿Cómo se dice? Quitó los chulos de los servicios que usted no quiere. Pero si usted va a realizar un cambio, cuando usted se vuelve a meter a su reserva. El sistema otra vez automáticamente le vuelve a seleccionar esos chulos que usted inicialmente canceló. Entonces ahí es donde está el problema. Eso es un robo. Pilas con eso. Y compártelo este video a la persona que quiere venir y comprar y viajar, perdón, en estas aerolíneas de bajo costo. Estoy hablando de esta. Viva AIR. No se latan porque nunca he viajado. Con base al parqueadero, compitas. Con base al parqueadero. Les voy a decir. Eso es uno de los servicios más bacanos que me parece que tiene aquí. Las personas que han puesto negocios cerca al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. De aquí de Palmira. Que obviamente es el aeropuerto de Cali. Y es que vos venís en tu vehículo. Lo dejas en ese parqueadero. No haces fila ni nada de eso. Coges una tarjeta. Parqueas tu vehículo bajo cubierta. Y ahí te lo dejan dos días, tres días, cuatro días. Las veinticuatro horas cuestan nada más doce mil pesos. Doce mil pesos como cuatro dólares. Y vos salís y te montan en esa busetica. Te traen hasta acá. Y de allá para acá lo que vamos a decir es. Ve, llego a tales horas. Y la busetica te espera ahí. Y te lleva al parqueadero. Y listo. Eso es todo. Claro, genial. Yo pensé que la buseta no tenía que cogerla. Ay, montañerita. Ay, montañerita. Yo también pensé lo mismo al principio. No te preocupes. No te preocupes. Número 4 Gracias por ver el video. 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 No me recojan, si me recojan, pues pailan, no lo documento. Entonces si a lo mejor no me recogieron, aquí en la descripción del video te dejo también el link. Muy bonito, vamos a ver si comemos algo porque tenemos hambre. Y ya finalizamos el video. No, es que yo tampoco, o sea, es que un pan es que 7 mil. Ajá, y eso que habían de 9 mil y hasta más. Sí, 9 mil. O sea, un pancito, en serio, ¿no lo vio? O sea, un pan 2 dólares y pico. Uy, no, no, yo tampoco voy capaz. Un desayuno, sí. No, claro, un desayuno, uno con arroz y con toda la vuelta, con perico y con todo. Un 10 lucas, 15 lucas. Sí, 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 no, no, merita. A ver, ¿dónde? Ahí hay un restaurante, ¿eh? Vamos a preguntar, vamos a preguntar, copitas. Hola, buenas, ¿cómo le va? Sí. ¿Desayunito, cómo lo tenés? María, de pronto lo que desvía. Tengo de 12 mil que vendría a la pan blanca, pues con este huevo sencillo calentado. O si ya quieres a la pan choco, los capos. No, dame de 12, ¿sí o no, pirucha? ¿O qué queréis? O si quieres con jamón y haré pa blanca, vale 15. No, vamos a la otra, se ve bien. Ah, bueno, dale, gracias, muy amable. ¿Por qué al otro? ¿No te gustó el menú o qué? A ese huevo no me desearía tan feo. Porque es que a usted no le gusta el huevo. A usted no le gusta el huevo. Es que a usted no le gusta el huevo. No, el huevo, es que... No, pero es que a usted no le gusta el huevo crudito. A mí me gusta el huevo así. El huevo que quede como líquido, como mojadito. Así es que me gusta a mí el huevo. Eh, pero ya está muy complicado, pirucha. Bueno, a ver acá qué hay. ¿Dónde? ¿Cocorico o qué? Ah, sí, es que se ve más chévere. Sí, sí, sí. ¿Cómo va a tener el huevo? Hola, buenas. ¿Cómo va a tener el huevo? ¿No? Ay, qué lindo. Ah, bueno, tenés carta mejor. Sí, tranquila. Ay, tranquila, no te preocupes. Ah, haré pa criolla, haré pa campesina. Borro, dos, 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 dos. Ahogado y queso. Haré pa campesina. Le pongo montañera. Se ve muy bueno, compitas. Miren pues. Este es montañera, ¿no amor? Esta es montañera. Porque tiene arroz, miren. Y es huevito. No, espérate, espérate, espérate. Vamos a dejar esto por aquí. O este amor. Yo corro esto por acá para que no estorbe como están. Estamos como encartados. Están pues como encartados, compitas, sabes. Pero bueno, ya les explico. Bueno, compitas, entonces este es. Este es el desayuno montañero. Trae huevitos calentadito, miren. Uy, con chorizo. Y la tuya tiene tocino, huevito, salchichita y arepa, ¿no? Arepa. Y café con leche. Esto, compitas, costó en total, todo, 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 costó 34,000 pesos. Como 10 dólares americanos. Listo, pero cada desayuno costó 13,000 pesos. Aproximadamente 3.5 dólares americanos. Lo que sí me pareció costoso fue la bebida. 4,300 pesos y 1.5 dólares americanos. Costosito. Sí, pero espérate que esté rico, compitas, no pasa nada. Oye, oye. Dios. Dios, me ha encantado que, como hemos dicho. Está bien bueno, compitas. No, y el huevo de fresco. Está rico, rico. Le quiero meter la mordida a toda la arepa, completa con huevo. Así que al estilo como una hamburguesa. Mira. Muy bueno, Dios. Sabe. Bueno, compitas, el desayuno, 8 de 10. Muy rico, ¿no? Delicioso. Sí, estuvo muy rico. ¿Para qué? No me pareció tan costoso la bebida. Sí, compitas, efectivamente, tenemos que ir desde aquí hasta el Peñol en bus. Entonces, ya mismo vamos a comenzar el otro video. Que es como irse de aquí hasta allá, yo no sé, no tengo ni idea cuánto cuesta, toda la vuelta. Entonces, si a lo mejor quieres saber también la información, aquí en la descripción te voy a dejar el video. O te voy a dejar acá la anotación, porque ya mismo vamos a iniciar ese video. ¿Sí no, Pirucha? Así es. Eso ha sido todo por hoy, por último. Y no menos importante, Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!